¿Cuándo las cosas se han apuntado regular, como cuando las cosas van para... No sé si lo será. Bueno, hoy vas a tener una maravilla con los aviones. Oye, ¿por qué? Esta se va a acabar en América. Y es los modelos que vamos a lanzar después. Bueno, buenas tardes. Estamos hablando sector automovilístico de algo así como el 25% de todo el sector industrial de la comunidad. Hoy es un buen día para recordar que hablamos también de más de 35.000 ocupados en el sector de fabricación de vehículos, pero también en el amplio sector de componentes. Y que estamos hablando, y me referiré al final de mi intervención, a unos datos que no pueden pasar desapercibidos en momentos en que casi todas las noticias coinciden en sentido negativo, de una aportación superior al 45% en las aportaciones, en la aportación a la economía de las exportaciones de Castilla y León. Renault creo que en el sector de la automoción nos puede ofrecer también de forma muy ventajosa la posibilidad de fomentar el aprendizaje, de formar y, por tanto, de retener talento en la propia comunidad autónoma.